¿Cuándo entenderán que son mentideria que se extiende mediante todas sus guerras? ¿Cuándo entenderán que son mentideria que se extiende mediante todas sus guerras? ¿Cuándo entenderán que son mentideria que se extiende mediante todas sus guerras? ¿Cuándo entenderán que son mentideria que se extiende mediante todas sus guerras? ¿Cuándo entenderán que son mentideria que se extiende mediante todas sus guerras? ¿Cuándo entenderán que son mentideria que se extiende mediante todas sus guerras? ¿Cuándo entenderán que son mentideria que se extiende mediante todas sus guerras? ¿Cuándo entenderán que son mentideria que se extiende mediante todas sus guerras? ¿Cuándo entenderán que son mentideria que se extiende mediante todas sus guerras? ¿Cuándo entenderán que son mentideria que se extiende mediante todas sus guerras? ¿Cuándo entenderán que son mentideria que se extiende mediante todas sus guerras? ¿Cuándo entenderán que son mentideria que se extiende mediante todas sus guerras? ¿Cuándo entenderán que son mentideria que se extiende mediante todas sus guerras? Y lavando pecados hasta que lágrimas que duelen una misma escena Se afortunarán Se afortunarán Recuerda si volvéis a sublimar Se afortunarán Se afortunarán Se afortunarán